Hola amigos como están mi nombre es Juan Ulloa, bienvenido a este nuevo vídeo capítulo número 5 de cursos de programación de modelos de radio EP350 acuérdense que esto aplica en su mayoría para los EP350MX, los EP350 con display y sin display y hoy vamos a ver lo que son las configuraciones generales del equipo ustedes saben que aquí en la opción de configuración sale la verdad que muchos parámetros muy importantes no vamos a ver todos en detalles pero vamos a ver los más importantes que pueden ser de gran ayuda al momento que ustedes quieran verificar la verdad verificar que función quizás pide un cliente ustedes saben que siempre los clientes están pidiendo constantemente cosas nuevas bueno van a poder verlo sin ningún problema con este curso ahora los quiero invitar a quedarse hasta el final del curso para que puedan ver la lista de reproducción que incluye todos los capítulos de este curso gratis de este modelo de radio EP350 porque EP350 y porque hemos hecho tantos capítulos de programación gratis de EP350 ya que todos saben que es un modelo de radio analógico pero que aún no está descontinuado y es bastante robusto y funciona muy bien en todo el mercado de las telecomunicaciones y radiocomunicaciones entonces vamos a ir directamente a la opción de configuraciones generales aquí ya tengo el CPS radio de nivel básico que es el CPS que utilizamos para el equipo EP350 y aquí estoy directamente posicionado en las configuraciones generales del radio dijimos que no íbamos a ver todas en detalle pero vamos a ver las más importantes que ustedes necesitan saber primero está la contraseña de Codeplug que podemos ver aquí en la opción en algún curso de programación indicamos que esta contraseña sirve para que cada vez que el usuario quiera leer este equipo de radio tienen que ingresar la contraseña para identificarse y van a poder ingresar al modo de programación o sea esto va a ser muy importante para evitar que haya intervención por tercero y manipulación en la configuración de cada equipo o sea es importante que agreguen una contraseña ¿cuánto es el límite? bueno aquí pueden ver aquí la información tiene un máximo de 8 caracteres el cual pueden ser mayúscula, minúscula, número y pueden haber otro ícono que son compatibles con la contraseña así que se les recomiendo sí o sí una contraseña aquí tenemos unos niveles de ganancia de audio altavoz ¿para qué funciona esto? aquí tenemos dos primero tenemos el nivel de ganancia de audio y la sensibilidad de micrófono aquí hay una diferencia que es súper importante que conozcan por ejemplo en lo que son el nivel de ganancia lo referimos directamente a los altavoces interno y externo cuando hablo de interno y externo hablo directamente de lo que es también el accesorio aquí vamos a ver los niveles de ganancia del accesorio si quieren configurarlo aquí fíjense que es una reglita de menos 2 a 2 y pueden ir ajustándolo a medida que el requerimiento que tengan o como sea la verdad a gusto de cada uno también tenemos la sensibilidad del micrófono que funciona de la misma manera también aplica para los micrófonos tanto del equipo de radio como el micrófono del accesorio del EP350 seguido de esto sigue lo que son las funciones de Vox yo no sé si ustedes conocen lo que es la función de Vox cuando hablamos de Vox son los tipos de accesorios que generalmente y aquí con esto van a yo creo que muchos se van a acordar y muchos van a entender bien todos los auriculares con Vox cada vez que uno habla automáticamente se activa el PTT a veces recomendables a veces no porque muchos usuarios indicaban que el Vox no funcionaba bien ya que como era tan sensible se activaba de manera inmediata y ahí es donde cuando tenemos un sistema de Vox generalmente son auricular y headset grande cuando tenemos un sistema de Vox ahí es necesario empezar a jugar con los niveles de ganancia de micrófono y audio porque si está muy sensible el nivel de micrófono del Vox obviamente cada vez que escucha un sonido muy pequeño se va a activar el PTT y va a estar constantemente funcionando así que pero para qué sirve el Vox así es como funciona vamos a tener también un curso de Vox para que entendamos mejor pero es una función que hay que manejar muy bien y ver bien lo que son los ajustes de micrófono también tenemos la función de luz de fondo esto aplica directamente para las radios portátiles que son con display fíjense que está como opción automático o como opción cambiar si yo la dejo de manera automática cuando ustedes ingresen al EP350 en la pantalla va a ir cambiando el nivel de iluminación de la pantalla según lo que ustedes estén realizando pero si lo dejo cambiar automáticamente yo en los botones puedo asignar un botón que me sea vea la iluminación de la pantalla cada vez que lo aprieta la iluminación va aumentando y después va disminuyendo así que de eso trata la luz de fondo que aplica como les digo para el modelo de radio EP350 con display también tenemos la opción de ahorrador de batería que pueden ver acá que la podemos desactivar o está normal o está mejorado yo se les recomiendo que la dejen mejorada ya que es bastante bueno o sea por ejemplo cada vez que nosotros dejemos de usar scan cada vez que no estemos usando el display o no estemos viendo el texto en la pantalla del equipo de radio o cada vez que no estemos realizando transmisiones el equipo de manera automática es tan inteligente que me ahorra energía y ve que todos los sistemas que no estén funcionando se pongan en modo ahorro si pueden ver aquí en la aplicación está bastante claro al activarse esta función un radio inactivo entra automáticamente en modo ahorro de batería por el cual ciertas funciones del radio se colocan en espera o sea yo creo que está muy fácil de entender y es recomendable dejarlo mejorado aquí también tenemos lo que es el TOT también hicimos un curso dedicado a la función del TOT para los que no conocen cada vez es el tiempo que tiene un radio para transmitir de manera simultánea sin soltar el PTT o sea si un usuario realiza una comunicación imagínese tuvieras un TOT de un minuto o sea estaría un minuto sin soltar el PTT y en caso de emergencia otros usuarios no podrían ingresar a realizar absolutamente nada así que es importante y yo siempre recomiendo dejar solamente 30 segundos 30 segundos y no más que eso para la función del TOT ¿ok? Team of Time muchos los conocen y muchas las funciones los conocen como TOT aquí también tenemos la opción de canal principal esta función también es muy buena fíjense que sale como channel 1 ¿por qué me sale channel 1 y no me sale ni un canal más? pues es súper fácil si vamos a la opción de canales está solamente activado el canal 1 fíjense voy a activar el canal 2 y vamos a revisar nuevamente me voy a canal principal y ahora me sale el canal 2 o sea ustedes se preguntarán ¿para qué sirve? ¿qué pasa? si yo pongo como canal principal el channel 2 y por ejemplo estoy trabajando en el canal 1 después de un tiempo que es lo que indica acá después de 10 segundos automáticamente el equipo se va a pasar al canal 2 o por ejemplo si dejo como canal principal el canal 1 al paso de 10 segundos si yo estoy en el canal 3 o en el canal 5 van a pasar 10 segundos y si no lo estoy utilizando va a pasar al canal 1 la verdad que esto hay usuarios que los piden que siempre quieren estar en el canal de seguridad por ejemplo el canal 1 por algún motivo se les olvida cambiarse de canal y volver a su canal que tienen que trabajar y piden dejarlo como canal principal para no tener problemas y bajo canal principal sale el tiempo que yo tengo ¿cuánto es el tiempo disponible? vamos a ver que lo tengo hasta 60 segundos o sea después si estoy en el canal 3 después de 60 segundos si está en activo va a pasar al canal 1 que va a ser el canal que tengamos asignado como ven también una función muy muy buena y la verdad que aquí tenemos tonos de alerta esta función también es bastante importante por ejemplo el tono de alerta de batería baja cada vez que la batería esté descargada me va a indicar un tono en radio indicando como un tipo grip pero es más con un tono un poquito más diferente me va a indicar que la batería está descargada y ahí vamos a saber o sea es muy importante de fábrica vienen también ya activos así que la verdad que están bastante bien pero eso amigos espero que todas estas configuraciones como pueden ver vimos varias vimos lo que son las ganancias los tipos de box la luz de fondo el ahorrador de batería el TOT lo que es el canal principal el tiempo de desconexión del canal principal y vimos algunos tonos de alarma o sea prácticamente nueve funciones nueve funciones que espero que sean de su ayuda y que es siempre siempre bueno saberlo sin más decirle hay que dejarlo invitado a ver la lista de reproducción que se viene al final del video donde podrán encontrar todos los capítulos que tenemos de los cursos de programación de P350 y déjenme en los comentarios que les parece que curso le gustaría de este modelo de radio para que la verdad tengan el curso completo y gratis y sin más pedirle amigos solo pedís que se suscriban al canal para que sigamos creciendo esta comunidad de Radio Comunicaciones Chile y muchas gracias a todos